Comenzamos con información del ámbito político. Anoche sesionó el Consejo Deliberante. Nosotros les habíamos presentado la situación que se había generado en la Comisión Nº 1 en torno a la prórroga para la prestación del servicio de transporte urbano de pasajeros que necesita la actual prestataria para poder seguir trabajando. En Comisión Nº 1 habían aprobado por mayoría a la concejal Katia Ayer y Luis Grín que la prórroga sea por cuatro años, pero el concejal Raimundo Ocampo no estaba de acuerdo. Finalmente anoche se sometió a votación. Hubo unanimidad con respecto a la necesidad de otorgar la prórroga, pero no así con respecto al tiempo. Los detalles con el presidente del Legislativo, Hugo Eque. En realidad esto es un tema que venimos trabajando ya casi desde el año pasado, que estábamos trabajando justamente porque había una fecha límite. Hemos dado una prórroga en el mes de marzo hasta justamente septiembre para analizar y trabajar con la empresa algunas cuestiones que desde nuestro punto de vista han dado frutos. Anoche hemos aprobado por unanimidad la prórroga, pero no el plazo. Un grupo quería por seis meses y seguir discutiendo. Otra propuesta era por dos años y otra propuesta por cuatro años que fue la que fue aprobada. No quiere decir con esto que la empresa tiene la mano suelta, o sea, como para hacer lo que quiera. Está muy clarita la cláusula de concesión, que debe cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo una unidad nueva, o sea, una unidad más todos los años, ir buscando otras alternativas de recorridos. Estamos viendo justamente con la empresa también algunas propuestas de una estación de transferencia con algunas líneas, ¿cierto?, donde pueda hacer un pasaje único e implementar una tarjeta eventualmente, como lo está haciendo Verá. Así que estamos trabajando un poquito al respecto también. Que las nuevas unidades que tengan que ir incorporando, o sea, las unidades cero kilómetro que se incorporen a la flota de la empresa deben ser también ya para que tenga la accesibilidad de personas con capacidades diferentes, ¿sí?, en el caso que sean unidades nuevas. Y en el caso que sean algunas usadas, por ejemplo, que en la colonia estamos teniendo siempre quejas específicamente, entonces la empresa se comprometió y ya está por terminar de reparar todo uno a nuevo y lo va a hacer en el otro caso, ¿no? Lo que pedimos en este momento, ¿cierto?, por cuestiones también de operatividad de la empresa y de los caminos que tenemos que hacer un poquito para que una vez que esté listo el empedrado por calle, la que continúa el campo de deporte, ¿cierto?, hacia la calle Martín Lutero, la idea es hacia el futuro, ¿cierto?, ir incorporando una línea fija. Lo que sí ahora logramos es el compromiso de la empresa que en todo evento deportivo o cultural en los horarios adecuados la empresa haga el recorrido ingresando, ¿cierto?, a la zona del polideportivo y el parque Fortis.